Mi generaciones se postran a adorarle Le cantan al cordero que venció Los que nos precedieron y los que en él creerán Le cantarán aquel que ya venció Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Sean tronos, dominios, poderes, potestades Tu nombre sobre todo es Claman ángeles Santo, clama la creación Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Si te he perdonado y tienes salvación Cántale al cordero que venció Si te ha libertado, su nombre ha puesto en ti Cántale al cordero que venció Cantaremos siempre amén Claman ángeles Santo, clama la creación Santo, santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Canta al pueblo al rey Santo, santo, soberano es Él Santo, y por siempre es Santo, santo por siempre Tu nombre es Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Son tronos, dominios, poderes, potestades Tu nombre sobre todo es Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande Tu nombre sobre todo es Son tronos, dominios, poderes, potestades Tu nombre sobre todo es Claman ángeles Santo, clama la creación Santo, santo, exaltado Dios Santo, exaltado Dios Santo, santo por siempre Canta al pueblo al rey Santo, soberano es Él Santo, santo, santo por siempre Santo, santo por siempre Gracias por ver el video